Combatir la inseguridad en la capital del Cesar es una de las propuestas de Álvaro Portilla, candidato a la alcaldía de Valledupar. Más muerte, porque lo que le está causando este desorden es muerte. Se van a matar por cosas que no pueden pasar en el siglo XXI en la nación civilizada, por falta de inversión social. Nos estamos matando por ese pensamiento de esas personas perversas. Eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. Ellos piensan perversos desde que están viniendo a buscar votos y yo siempre he buscado el bien. Son dos maneras de ser y hacer las cosas. Aquí se han dicho muchas cosas que nosotros, como ciudadanos y como personas vulnerables, tenemos que tener claro porque nosotros debemos escoger personas que nos ayuden y que sean idóneos con nosotros. Ya basta de escoger a esas personas que solamente se lucran los bolsillos. Nosotros también necesitamos de nosotros mismos. Y si no nos apoyamos entre nosotros, entonces estamos mal. Estamos mal porque debemos apoyarnos entre nosotros mismos, que somos la misma clase. ¿Qué les puedo decir de la mano? Trabajar para nosotros en este territorio es la tarea. Si transformamos un país, no nos va a quedar difícil transformar nuestro territorio. Por ti el valle cambia, viene parado en la raya, va a llenar todo el sentimiento, comprometido con el pueblo. Álvaro Mortilla, gente en movimiento.